Hola, les habla Camilo Alejandro Carvajal de la Ribera, fundador de la Asociación Artística El Anhelo del Salmón. Un saludo para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Queremos hacer esta nota aclaratoria antes de hacer el video de recorrido de nuestras instalaciones. Contarles que estamos aquí desde el 2018 en la frontera entre Cundinamarca y el Meta, municipios de Acacia y Guayabetal, que en el 2021 fuimos seleccionados como espacio no convencional y fue el primer espacio concertado para las culturas en el Meta. Y ahora volvemos con nuestra trayectoria y nuestras acciones territoriales rurales a postular esta experiencia y este espacio. Y estos cinco años pues nos dejan como la certeza de que accionar en los territorios rurales tiene otras implicaciones. Nuestra sala para eventos sea una sala itinerante, que nuestra plataforma, nuestro equipamiento técnico, todo el sistema lumínico y sonido que estaba en la sala de Bogotá, ahora es una sala portable que nos permite ir a la escuela rural, que nos permite ir al salón, a la tienda, a los angelitos donde se congrega la comunidad, que nos permite ir a la escuela de San Antonio y al mismo tiempo que nos permite activarnos en nuestro espacio artística y pedagógicamente. Ello quiere decir que tenemos una sede establecida propia del anhelo del salmón y al mismo tiempo unas alianzas que nos permiten activar la vereda. Esa sede es un centro de residencia, estudio y creación artística en medio de la naturaleza, 30 hectáreas de conservación y al mismo tiempo los espacios que van a ver a continuación que atendemos según podemos ofertar a la comunidad o nuestros estrenos o nuestros conciertos o nuestros artistas invitados. Muchas gracias y esperamos que este proceso esté en línea con los postulados y que podamos articular desde el anhelo del salmón y el ministerio esta programación que tanto se necesita y se reclama en este epicentro rincón de la cordillera oriental. Este es el salón de nuestro centro de estudio, creación e investigación que hemos nombrado la Reserva de la River, 30 hectáreas de conservación de aguas y bosques en medio de la cordillera oriental, último filo de la cordillera antes de llegar al llán. Aquí hemos concebido este espacio, una infraestructura para el estudio, para el entrenamiento, para la creación y al mismo tiempo para articularse con los saberes de la naturaleza y una inmersión directa en la naturaleza. Este espacio está adecuado para atender 12 personas en alojamiento rural y desde aquí soñamos todas nuestras apuestas de estudio y de creación. Esta es nuestra estación de cerveza e hidromiel que es otra de las artes y de las tradiciones que compartimos. En este rincón del mundo soñamos un hogar para las artes, los saberes y las culturas. La escuela de la veredad de San Antonio es una de nuestras vecindades más cercanas. Ese espacio que al tiempo que es una cancha es un salón que se convierte en escenario, se convierte en punto de encuentro, un espacio de talleres y que quisiéramos poder activar para que los niños que vienen a esta escuela puedan tener un encuentro con el arte, con la música, con las artes escénicas, con la cultura y al mismo tiempo que se vuelva un referente para las familias y un escenario. La tienda Los Angelitos que lleva adelante la señora Doña Leo es una líder comunal que en las fechas fundamentales congrega a los niños y a través de concursos, rifas, logra que toda la comunidad se centre en esta tienda. Este es otro de los escenarios y de las gestiones y de los vínculos que hemos conquistado. La finca Río Blanco es un espacio para el entrenamiento, es este salón de eventos que cuenta con un piso en tatamis para hacer entrenamiento físico y que al mismo tiempo permite convertirse en escenario para las artes escénicas, para las artes musicales y en punto de acopio para nuestros visitantes. Esta finca cuenta con este servicio de baños que están activos para los visitantes y al mismo tiempo la posibilidad de hospedarse en carpas o en habitaciones y residir artísticamente en nuestros seminarios, talleres y invitaciones también al senderismo o a los otros emprendimientos como es la preparación de cerveza, el senderismo, el avistamiento de aves, todo eso articulado dentro de esta tradición o dentro de este conocimiento que es nuestra capital artístico y pedagógico. Este escenario que vemos aquí se ha activado para hacer conciertos al aire libre. Como pueden ver, son muchos espacios en un solo espacio. Si algo nos ha enseñado la vereda es que los territorios se hacen infinitos en relación a las circunstancias y que desde allí debemos reorganizar el territorio y reorganizar las oportunidades. Para un niño puede quedar extremadamente lejos la escuela y finalmente cuando no está el hábito cultural construido lo mejor es llegar a donde están los puntos de encuentro y desde allí celebrar el arte. Este último espacio que ven aquí es una estación de producción de audio y de música y una estación de sonido análogo y digital donde compartimos la experiencia del sonido análogo, de la música en vinilo y al mismo tiempo donde empezamos a acercar a personas con talento que tengan sus letras, sus canciones para que vean que aquí hay una oportunidad de ser producidos. Este es el proyecto de nuestra sala, esto es lo que venimos sembrando desde hace más de cinco años en este territorio y esto es lo que ponemos a consideración del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con la convicción de que la acción en la ruralidad en vínculo con la naturaleza y tejiendo otras economías es el futuro. Muchísimas gracias.